¡Vamos, Kipas! ¡Vamos! ¡Vamos, Kipas! ¡Vamos, Kipas! ¡Vamos, Kipas! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 y damos el beatice entonces a la Puselana el 40 años incredibly los partidos y la tormenta de los correspondientes de hoy con un pequeño colgatito ahí y nos dijo que no va a ser hoy y estamos acá con el favor de Dios que nos hizo un sol menos la muerte es lo más importante y nos mandamos saludos a toda esa gente que acaba de llegar y se acaba de resumar y pasa la gente que apoya a la gente a través de estas actividades como las que les hablo felicidades y vamos a motivarlos para que sigan acudiendo ya que estos son los recuerdos que quedan para siempre en la memoria de los crucillos felicidades y bienvenido nuevamente a la AYF y el hotel con una fila porque sigan los caminos de horas dos un mejor más internet los otros amigos de Caraport de San Francisco con la forma Chucky Cheese cable on the board bienvenidos bienvenidos y y y y y y ponemos en la ¡Eso es fácil! ¡Vamos! ¡Vamos niñas! ¡Tipen! ¡Vamos! 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 Con esta tremenda luna que nos regalamos, sabroso, tremendo guía, a saludar a todo americano. Quiero saludar también al equipo técnico, a los coachs también usaron especial y, por supuesto, a los árbitros. Quiero saludar también al equipo técnico, a la gente que hace posible que se diga grande, esta compasión muchísimo. Aquí estamos, estamos en el ámbito de Cacha 2, tercer habitado, muchísimas gracias, arranca la jugada. Hay una jugada de daño, la gente suelta el brazo, pase bueno, buena recepción por parte de los teamers. Con lo menos una 25.30, y ahora la gente esta jugada, la gente esta jugada. Con parte de los teamers. ¡Gracias! 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 porque viene la jugada atención Chargers con el balón y cancha 3 preparada se trata de la jugada de cancha 3 Chargers suelta atrapa guau ¡Viva! ¿Qué pasa? Chacau